Esta semana se ha abierto la convocatoria para la segunda edición del Código de Ética para Embajadoras. Así lo ha dado a conocer una de sus impulsoras, Vianney Pérez, quien a través de sus redes lanzó el llamado para las flores del Edén de los 17 municipios. La también embajadora de Cárdenas 1985 pide a las exparticipantes del certamen Flor Tabasco que si tienen alguna recomendación para las futuras embajadoras, sus papás, red de apoyo o para quienes están a cargo de la organización, manden sus propuestas al correo floresyembajadoras arroba gmail.com. Tienen hasta el 13 de noviembre. Te invitamos a la segunda edición del Código de Ética. Envía tu aportación de acuerdo a la convocatoria y únete al movimiento Flores con Valores. En la campaña de redes sociales participan diversas portavoces como Itzayana Hernández, Centla 2024 y Pamela Gil, Tacotalpa 2010. Estamos buscando a Flores y Embajadoras que quieran aportar a la segunda edición del Código de Éticas para Embajadora. Envía tu aportación al correo floresyembajadoras arroba gmail.com para que seamos flores con valores. ¿Eres o fuiste embajadora? Te invitamos a participar en la segunda edición del Código de Ética. Envía tus aportaciones de acuerdo a la convocatoria y únete al movimiento Flores con Valores. Con estas propuestas realizarán la segunda edición del Código de Ética que entregarán a quien corresponda en la fecha que darán a conocer en el mes de noviembre. Cabe mencionar que este código nació ante la exposición mediática que las jóvenes tienen y que puede repercutir en su salud mental y física. Las primeras organizadoras fueron embajadoras de Cárdenas, pero para esta edición se ha conformado un colectivo estatal de 23 integrantes, entre ellas las Flores de Oro 2024 Constanza Garcerrera, de 2016 Julieta Campos Jiménez, de 2010 Gloria María Morales Madrigal y de 2007 Elsa Ruth Navarrete Pérez. Para Telerreportaje, Paola Telles. Con sabor a feria.